¿Cuándo fue la muerte de Chávez? Hizo más que todo, es la verdad, hizo más que todo, lamentablemente toda la riqueza que generaron, toda esa cantidad de millones que el municipio manejaba, terminaron en sus arcas y al final cuando lo asesinan, vilmente, todos sus testaferros quedaron con lo que era de él y se acabó.